Este es un 2015 Chevrolet Impala. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, asentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 4,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.